Tengo que caminar juntos. 12 de octubre no se olvida. Verano del 68. Lunes a viernes, 15.30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. ¿Piensan alguna vez que te hayas unido tras mexicanas y mexicanos por un bien común? ¿Recuerdas que no miraste para otro lado? ¿Recuerdas que ayudaste a más personas que ni conocías? ¿Recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran? Participar nos une. Por eso es muy importante que tengas tu INE vigente. Si ya venció o está por vencer, renuévala antes del 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. A continuación, conferencia matutinal. Todos saben lo que son estos indios. Nuestro lenguaje incomprensible. Inexpresivos. Cladinos. Sin la menor muestra de expansión de franqueza propia de seres normales. Cinema 14 presenta Matinee, Llobizna, miércoles, 10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ahora estamos en Madrid. Se festejan nuevos tiempos, nuevas libertades. Ser propietaria cambia las cosas. Pero está por ver que sea para mejor. ¿Quiere que renuncie? No, no, no sería justo. Pero mientras unos celebran, otros se preparan para la lucha. Lo recuperemos España y te devuelvan los galones. Serás tú el que disfrute aplastándolos. Ojalá sea así. Una serie donde se vale replantear tus ideales. No podemos exigir que se reprima a los anarquistas y a la vez saltarnos la constitución a la torera. No lo voy a permitir. El verano es añorado por muchos. El verano es ideal para relajarse. El verano tiene un clima perfecto. Excepto el verano del 68. Ante la amenaza del comunismo mundial, el presidente, el secretario de Gobernación, según se dice, son litempos. Mi único propósito es servirle a usted. Servirle a México. Mi único propósito es ser presidente. Y hemos descubierto que podemos tener un lugar de igualdad en la lucha y en la sociedad. Es tiempo de caminar juntos. 12 de octubre, no se olvida. Verano del 68. Lunes a viernes, 15.30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Tu canal. Hay familias donde es preferible cuidarse la espalda. Bueno, el caso es que el chico ha sido asesinado. Si no ha sido ella, ¿quién? Manu tenía un historial delictivo lo suficientemente largo como para tener más de un candidato. ¿Crees que Mónica tuvo algo que ver? No es el único conocido que se me ocurre. Dilo, Pablo. Dime nombre, venga. Tengo entendido que usted salió de la siesta precipitadamente hace unos 40 años, después de un robo que hubo en casa de los Cortázar. Escuche, dígale a Vicente Cortázar que no me voy a marchar de aquí. Así que no se moleste en mandarme recaditos para meterme miedo. Gran Reserva. Miércoles, 22 horas. Sábado, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Nuestras recomendaciones de fin de semana te llaman. La fiesta patronal en Tinun-Campeche es una delicia. Porque aquí, por ejemplo, nuestros abuelos o mi papá, pues sabe qué tipo de madera le va a dar ese sabor especial a la cocina. Comidas con festejo. Japón es potencia en gráfica animada. Cuando lo grabamos, lo que se hace es que no se va a hacer nada. Cuando lo grabamos, lo que se va a hacer es que se va a hacer algo muy bonito. Animes Supernova. Esta es la casa del deporte amateur en México. Para mí, pues no solo el deporte es competencia, es una disciplina, algo que ya está dentro de mí. Cantera 14. Canal 14. Tus causas, tu canal. Estamos ante una fenomenal oportunidad para mejorar nuestra experiencia de vida en este planeta. Vivir en armonía y conciencia. Un tiburón es un ser que lleva aquí cerca de 400 millones de años. Surgieron mucho antes que los dinosaurios. Y son seres esenciales para el ecosistema marino. Son los que ayudan a mantener en control a las poblaciones de sus presas. Si tú ves un ecosistema y ves tiburones, te está diciendo que ese ecosistema es saludable. Nuestro cuerpo y la naturaleza están conectados. Merecen total plenitud. Empezamos a experimentar con muchas semillas, con una variedad de plantas. Hacemos pruebas y vemos qué cosas crecen bien y tienen buen sabor. Cuando tenemos buen sabor y buena comida, entonces usamos esas semillas y las sembramos por toda la granja. Un equipo de médicos evalúa la calidad de vida en los hogares. Es una familia con un muy mal estado de salud. Hay problemas graves que necesitan atenderse de inmediato. Un contacto real con el paciente. Su problemática e inspiración. Hace poco me diagnosticaron presión arterial alta, lo cual me preocupa porque mi padre murió de un derrame cerebral. No parece fácil, pero hay que intentarlo. Gwen no subió de peso de la noche a la mañana. Tomará tiempo ver los cambios. Así que debe de aceptar que este es un plan a largo plazo. Doctor en Casa Viernes, 17 horas Domingo, 9 y 18 horas Canal 14 Tus causas, tu canal Canal 14 presenta Consulta Directa Un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre COVID-19 Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617-24-7187 5617-24-7187 Consulta Directa Una emisión semanal y en vivo con el objetivo de que la información sea nuestra mejor protección Los medios públicos unidos por las audiencias Consulta Directa En vivo Martes, 10.30 horas Hay tragos amargos y golpes bajos Te daría una vuelta, pero es que para montarse uno de estos primero hay que ganárselo ¿Ah, sí? ¿Y qué has hecho tú para conseguirlo? Yo, nada, poca cosa Solo he tenido que soportar a los Cortázar 15 años Estos viñedos nos roban el aliento Lucía Lucía Lucía, hija ¿Qué pasa? Vamos a degustar una vez más toda su intensidad No puedes ¿Qué es? No puedes Maratón Gran Reserva Tercera temporada Sábado, 11 horas Canal 14 Tus causas, tu canal La actividad en redes sociales es implacable Su interacción, alcance y tendencia marca el pulso Escudriñemos este campo de batalla digital Polémica en redes, nueva temporada Lunes, 21 horas Canal 14 Tus causas, tu canal Científicos y expertos se unen para explorar la ciencia que le da sustento a nuestro cuerpo El cerebro se adapta al cambio, se modifica y hace nuevas conexiones En algunos casos genera nuevas células en respuesta a todo lo que hacemos El objetivo aquí es separar los hechos de la ficción en la búsqueda del bienestar Las personas tienden a separar la salud física de la salud cerebral Nadie le dijo al cuerpo o al cerebro sobre esta separación El estado de su salud física influye mucho en la salud cerebral Secretos para una buena salud Jueves, 17 horas Canal 14 Tus causas, tu canal Salute Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Es momento de MX Play, la plataforma audiovisual de los medios públicos. Disfruta de sus contenidos de manera gratuita a cualquier hora y en cualquier sitio. Programas especiales, lo más relevante. Canales y noticias en vivo para todo público. Producciones y series que reflejan nuestra cultura e identidad. Descarga la aplicación o entra a www.mxplay.tv MX Play, tu ventana a los medios públicos. Hay familias donde es preferible cuidarse la espalda. Bueno, el caso es que el chico ha sido asesinado. Si no ha sido ella, ¿quién? Manu tenía un historial delictivo lo suficientemente largo como para tener más de un candidato. ¿Crees que Mónica tuvo algo que ver? No es el único conocido que se me ocurre. Un vino con fuerte aroma, traición y cicuta. Tengo entendido que usted salió de la siesta precipitadamente hace unos 40 años, después de un robo que hubo en casa de los Cortázar. Escuche, dígale a Vicente Cortázar que no me voy a marchar de aquí. Así que no se molesten mandarme recaditos para meterme a miedo. ¿Por qué no te das la oportunidad de iniciar tu día de una manera distinta? Haz una pausa. Tus emociones y pensamientos le dan forma a tu destino. Dejamos el brazo izquierdo arriba y vamos a llevar varias veces el brazo derecho para atrás. Es un estiramiento del hombro preparándolo entonces para la postura siguiente. Asana Yoga. Lunes a viernes, 6 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Todos saben lo que son estos indios. Nuestro lenguaje incomprensible, inexpresivos, clavinos. Sin la menor muestra de expansión de franqueza propia de seres normales. Cinema 14 presenta Matinee Llovizna Miércoles, 10 horas. Canal 14 Tus causas, tu canal. Ahora estamos en Madrid. Se festejan nuevos tiempos. Nuevas libertades. Ser propietaria cambia las cosas. Pero está por ver que sea para mejor. ¿Quiere que renuncie? No, no, no sería justo. Pero mientras unos celebran, otros se preparan para la lucha. Te recuperemos España y te devuelvan los galones. Serás tú el que disfrute aplastándolos. Ojalá sea así. Una serie donde se vale replantear tus ideales. No podemos exigir que se reprima a los anarquistas y a la vez saltarnos la constitución a la torera. No lo voy a permitir. 14 de abril La República Segunda temporada Estreno Lunes a viernes, 14 horas. Canal 14 Tus causas, tu canal. El verano es añorado por muchos. El verano es ideal para relajarse. El verano tiene un clima perfecto. Excepto el verano del 68. Ante la amenaza del comunismo mundial, el presidente, el secretario de Gobernación, según se dice, son litempos. Mi único propósito es servirle a usted. Servirle a México. Mi único propósito es ser presidente. Y hemos descubierto que podemos tener un lugar de igualdad en la lucha y en la sociedad. Es tiempo de caminar juntos. 12 de octubre, no se olvida. Verano del 68. Lunes a viernes, 15, 30 horas. Canal 14 Tus causas, tu canal. Hay familias donde es preferible cuidarse la espalda. Bueno, el caso es que el chico ha sido asesinado. Si no ha sido ella, ¿quién? Manu tenía un historial delictivo lo suficientemente largo como para tener más de un candidato. ¿Crees que Mónica tuvo algo que ver? No es el único conocido que se me ocurre. Dilo, Pablo. Dime nombre, venga. Un vino con fuerte aroma, traición y cicuta. Tengo entendido que usted salió de la siesta precipitadamente hace unos 40 años después de un robo que hubo en casa de los Cortázar. Escuche, dígale a Vicente Cortázar que no me voy a marchar de aquí. Así que no se molesten mandarme recaditos para meterme miedo. Gran Reserva Miércoles, 22 horas Sábado, 22 horas Canal 14 Tus causas, tu canal Nuestras recomendaciones de fin de semana te llaman La fiesta patronal en Tinún Campeche es una delicia porque aquí, por ejemplo, nuestros abuelos o mi papá pues sabe qué tipo de madera le va a dar ese sabor especial a la cochinita. Comidas con festejo Japón es potencia en gráfica animada. Animes Supernova Esta es la casa del deporte amateur en México Para mí, pues no solo el deporte es competencia es una disciplina algo que ya está dentro de mí Cantera 14 Canal 14 Tus causas, tu canal Estamos ante una fenomenal oportunidad para mejorar nuestra experiencia de vida en este planeta vivir en armonía y conciencia Un tiburón es un ser que lleva aquí cerca de 400 millones de años surgieron mucho antes que los dinosaurios y son seres esenciales para el ecosistema marino son los que ayudan a mantener en control a las poblaciones de sus presas Si tú eres un ecosistema y ves tiburones te está diciendo que ese ecosistema es saludable Nuestro cuerpo y la naturaleza están conectados merecen total plenitud Empezamos a experimentar con muchas semillas con una variedad de plantas Hacemos pruebas y vemos qué cosas crecen bien y tienen buen sabor Cuando tenemos buen sabor y buena comida entonces usamos esas semillas y las sembramos por toda la granja Barra Salud y Medio Ambiente Lunes a Viernes El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para conmemorar el año próximo la fundación de la Ciudad de México Los 500 años de la invasión de Europa La toma de México, Tenochtitlán y los 200 años de nuestra independencia nacional Entonces, el año próximo es el año de la independencia y de la grandeza de México Entonces, hay un programa se tiene un programa con ese propósito participa todo el gobierno en estas celebraciones, conmemoraciones y nos acompañan los miembros del gabinete y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México se va a hacer una exposición de este plan para la celebración el año próximo de estas fechas históricas fundamentales en la historia de nuestro país Vamos a comenzar con el secretario de Relaciones Exteriores Él va a explicar primero Marcelo Ebrard luego el maestro Osoe Robledo y posteriormente también Claudia el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto ellos van a exponerles en qué consiste este plan para el año próximo entonces empezamos con el secretario de Relaciones Marcelo Ebrard con su permiso señor presidente jefa de gobierno Claudia Sheinbaum colegas secretaria secretarios directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Mexicano del Seguro Social señoras y señores muy buenos días como ha dicho el señor presidente de la República nos estamos organizando con toda anticipación para las importantes conmemoraciones que tendrán lugar en 2021 2021 será un año dedicado a la independencia y grandeza de México y por consiguiente participamos muy diversas secretarías y desde luego participarán todas las entidades federativas está centrado el próximo año en tres hitos históricos 700 años de la fundación de México Tenochtitlán 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la independencia de México celebramos conmemoramos porque también como lo ha señalado el presidente los pueblos que no saben de dónde vienen pues no saben a dónde van y también vemos hacia adelante a partir de la grandeza de México de la civilización mexicana para diseñar el futuro del país las actividades cómo se van a coordinar por parte de las diferentes instancias en septiembre de 2019 se creó la comisión presidencial para la conmemoración de hechos procesos y personajes históricos de México el titular de esta comisión pues es el propio presidente de la república y quien tiene las funciones de coordinación y gestión es Zoé Robledo actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social quien en unos momentos hará uso de la palabra se establecieron también por disposición del señor presidente cinco comités para coordinar las acciones de diferentes dependencias federales primero está el comité que va a ser responsable de los desfiles y actos militares en donde están el señor secretario de la defensa nacional Luis Crescente Sandoval aquí presente y el almirante Ojeda titular de la secretaría marina aquí también presente el comité de cultura e historia evidentemente con la secretaria de cultura Alejandra Fraustro y el señor director del instituto nacional de antropología e historia aquí presente también que hará uso de la palabra en unos momentos se organizó un comité de reconocimientos monedas en misiones especiales a cargo de la secretaria de economía la doctora Graciela Márquez que también nos acompaña desde luego habrá un gran esfuerzo de educación y civismo ese es uno de los objetivos principales de todo lo que se va a realizar a cargo del señor secretario de educación pública el licenciado Esteban Moctezuma que nos hace favor de acompañarnos también el día de hoy y el de la voz la secretaria de relaciones exteriores a cargo de la dimensión internacional porque como es evidente se trata de una conmemoración única tenemos el privilegio de poder vivir esto y de invitar a todo el mundo a que nos acompañe proyectar la imagen de México en todo el mundo invitar a todos los pueblos y naciones amigas de México que son todas México es un país que no tiene enemigos y a todas las civilizaciones que respetamos y con las que queremos convivir en igualdad y en aprecio por las culturas de todo el mundo bien para ese propósito la dimensión en el mundo contaremos con la presencia de delegaciones internacionales e invitados especiales especialmente entre el 15 y el 27 de septiembre de 2021 15 de septiembre conmemoración del inicio de la lucha por la independencia el grito de dolores 27 de septiembre la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México contingentes de todo el mundo participarán en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre así como en el del 27 que como ya dije conmemora la consumación de la independencia habrá actividades culturales en cada una de las 32 entidades federativas se han incluido a más de 65 ciudades de la República Mexicana para participar en combinación con nuestros invitados internacionales y a partir de hoy se convocará a todos y cada uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas así como de todos los organismos que son socios o compañeros de México en el ámbito internacional y que son 252 organismos sin temor a equivocarme les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va de este ciclo en todas en todos los eventos tendremos entonces la participación y aquí concluyo de las entidades federativas de las ciudades de México de todas las dependencias federales es un esfuerzo de unidad y de proyección de la grandeza mexicana y por supuesto de toda nuestra sociedad acto seguido hará uso de la palabra el doctor Soé Robledo por favor es cuanto señor presidente permiso presidente muy buenos días a todas y a todos señor presidente secretarios secretarias jefes de gobierno en mi carácter de representante del presidente de la república en esta comisión presidencial para la conmemoración de hechos procesos y personajes históricos de México como lo ha comentado el canciller integrada por nueve secretarías de estado y cinco comités me permito informarle sobre los doce eventos emblemáticos los más importantes que van a tomar lugar el próximo año en el 2021 año de la independencia y de la grandeza de México el primero va a ser en el municipio de Cuilapan de Guerrero en el estado de Oaxaca iniciaremos el 14 de febrero con un homenaje a Vicente Guerrero el héroe que generó la resistencia más significativa ante el ejército realista y el primer presidente afromexicano quien nos enseñó que la patria es primero pues ahí vamos a iniciar las conmemoraciones a los 190 años de su fusilamiento el segundo evento será el 24 de febrero en Iguala de la Independencia en Guerrero a 200 años de la promulgación del Plan de Iguala ahí habrá una exposición de las banderas originales del movimiento de la independencia que se encuentran actualmente en el Museo del Castillo de Chapultepec y también ahí iniciará la ruta de las banderas por 15 estados de la República y 17 ciudades a partir de donde se fueron adhiriendo diferentes estados y ciudades al Plan de Iguala y a la Independencia de México este recorrido histórico de las banderas terminará aquí en la Ciudad de México el 27 de septiembre el tercer evento es el 25 de marzo se celebrará el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón en Campeche el lugar donde de acuerdo a las narraciones de Bernal Díaz del Castillo en marzo de 1517 se llevó a cabo y ocurrió la primera victoria de un pueblo originario en tierra americana es una forma de resignificar también el proceso de conquista el día 3 de mayo se celebrará será la ceremonia de la Cruz Parlante y el fin de la Guerra de Castas esto en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo y ahí también se resignificará este proceso histórico con una ceremonia del perdón a los pueblos mayas y a otras culturas originarias el 12 de mayo será la conmemoración de la Fundación de México Tenochtitlán se propone en esta recuperación de la historia también la recuperación del lago de Texcoco es una es uno de los pocos legados fundacionales que aún continúa con nosotros nosotros creemos que si queremos recuperar la historia el pasado hay que recuperar también el lago desde luego en este punto la Ciudad de México el gobierno de la ciudad tiene también un importante programa de actividades que en un momento más comentará la doctora Claudia Sheinbaum el 13 de agosto el 13 de agosto los 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán es la fecha central de la resistencia mexica también conocida como la caída de Tenochtitlán pero hay que resignificarla recordar este hecho histórico realizando diferentes eventos culturales exposiciones foros conferencias y también la apertura de las ventanas históricas arqueológicas el 24 de agosto se conmemorará los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba en Córdoba Veracruz con un evento conmemorativo de los 200 años de este importantísimo documento para nuestra independencia el 15 de septiembre el grito de independencia aquí en la Ciudad de México como ya lo ha mencionado el canciller con la participación de delegaciones de los países invitados que acudirán previamente y a partir también de esa fecha a diferentes ciudades de la República donde también ocurrirán eventos con estas naciones en cada una de las ciudades y de los estados y el 16 de septiembre el desfile cívico-militar con la participación de representaciones de Fuerzas Armadas de diferentes países el 27 de septiembre pues el día quizá más importante los 200 años de la consumación de la independencia se realizará aquí en la Ciudad de México una recreación de la entrada triunfal del ejército trigarante al Zócalo saliendo desde el castillo de Chapultepec y entrando por la calle de Madero antes Plateros para terminar el recorrido en la plancha del Zócalo con una verbena popular el onceavo evento es el 28 de septiembre y es justamente para conmemorar la promulgación del acta de independencia y recordar también la lucha emprendida por los pueblos originarios que será una ceremonia del perdón a las minorías culturales esto será en alguno de los ocho pueblos yaquis de Sonora y finalmente dentro de un año exactamente el 30 de septiembre concluiremos con una ceremonia para recordar a Morelos en Morelia Michoacán en el día de su nacimiento en la ciudad que antes se conoció como Valladolid ahora Morelia son los doce eventos emblemáticos de este año tan importante en donde estamos buscando revalorizar recuperar las verdaderas motivos de hacer una celebración la reafirmación de nuestra identidad nacional pues para poder voltear al futuro con ojos renovados de ciudadanas y de ciudadanos libres es cuanto por mi parte señor presidente gracias muy buenos días tengan todas y todos ustedes muchas gracias señor presidente para el instituto nacional de antropología e historia que forma parte de la secretaría de cultura del gobierno de México es una enorme deferencia el que se nos hayan encomendado tareas importantes de orden académico educativo de difusión y de cuidado del patrimonio cultural en el contexto de estas fundamentales conmemoraciones de la patria por supuesto me da gusto compartir este acto con la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum con mi querida Alejandra la frauza secretaria de cultura y con los demás secretarias secretarios y director general del instituto mexicano de seguro social quisiéramos presentarle presidente un video que enmarca el sentido de estas conmemoraciones adelante México México recuerda México celebra México vive el 27 de septiembre de 2021 los mexicanos vamos a celebrar 200 años de vida independiente México decidió sacudirse el yugo colonial en una gesta armada que inició en 1810 al germinar los anhelos de independencia justicia y libertad en el extenso suelo fértil y próspero del desigual y opresivo virreinato de la nueva España dando lugar a la nación pluricultural que en estos dos siglos ha emprendido una marcha firme y difícil hacia la construcción de una sociedad sustentada en principios de justicia paz bienestar y democracia para todas y todos y que ahora transita a la cuarta transformación de su vida nacional 300 años atrás en 1521 tuvo lugar el colapso que sacudía la vida de los pueblos y naciones que habitaban el actual territorio mexicano con la caída de México Tenochtitlan a manos de los conquistadores venidos de ultramar y de sus miles de aliados indígenas enemistados con la triple alianza y su dominio tributario los mexicas habían poblado un islote en medio del lago de Texcoco hace 700 años guiados por su dios Huitzilopochtli con determinación y admirable esfuerzo construyeron lo inimaginable dos ciudades en medio de las aguas Tenochtitlan y Tlatelolco portentos de arquitectura y urbanismo y en poco tiempo desarrollaron una fuerza militar que dominó gran parte del actual territorio mexicano no imaginaban que su esplendor se vería abruptamente interrumpido fue el 13 de agosto sea acatu del año J. Cali cuando la cuenta de los tiempos que anunciaba la llegada del quinto sol se cortó de tajo nada sería igual se enterraron los dioses de piedra se derrumbaron los templos se multiplicaron las epidemias la gente se refugió en sus casas en sus pueblos y en sus cerros para resistir y reconstruir sus mantas y sus enseres sus danzas sus sueños sus palabras y sus creencias entremezcladas con las que venían de lejos nacía el tiempo de la dominación española un largo periodo de tres siglos en que se formaría el rostro multicultural y plurietnico único y universal de México país que surge de la determinación de innumerables mujeres y hombres que decidieron que el mundo colonial de discriminación desigualdad y esclavitud debía desaparecer enarbolando palabras nuevas como libertad igualdad e independencia el primer clamor de aquellos anhelos se escuchó el 16 de septiembre de 1810 iniciaba la primera transformación de la historia nacional proclamando la devolución de tierras a los pueblos la abolición de la esclavitud la moderación de la indigencia y la opulencia y la creación de un país de leyes y libertades 10 años pelearon por esos principios batallaron y mantuvieron viva la llama libertaria hasta que llegó el momento de los acuerdos y el diálogo el 24 de febrero de 1821 los contendientes firmaron el plan de Iguala e iniciaron una marcha de 7 meses con el ejército trigarante enarbolando la bandera tricolor que el 27 de septiembre entró triunfante a la Ciudad de México nací a México como país independiente y soberano a 200 años de ese acontecimiento debemos festejar recordar reconciliarnos y encontrarnos en la historia de este gran país que avanza con firmeza hacia un futuro de bienestar y de justicia de democracia y paz y que mantiene viva la esperanza en el porvenir Gobierno de México Con este sencillo video queremos enmarcar la importancia el tamaño de las celebraciones que vamos a conmemorar el año próximo conmemoraciones algunas festivas algunas catastróficas y sólo quisiera referirme en particular a seis puntos que creo que encuadran el sentido de estas conmemoraciones el primero recuperar nuestra memoria histórica puesto que un pueblo que no tiene memoria difícilmente sabe dónde se encuentra y hacia dónde se dirige en segundo lugar encontrarnos en nuestra diversidad étnica lingüística lingüística geográfica y cultural en su sentido más amplio somos un país diverso y tenemos que reconocer en ello no un motivo de discriminación o de agresión sino un motivo de enriquecimiento y de fortalecimiento de este gran país en tercer lugar comprender los momentos difíciles a veces catastróficos que nos han ido conformando hace 500 años ocurrió un hecho verdaderamente complejo para la vida de los pueblos y culturas que habitaban Mesoamérica no sólo los mexicas había diversos pueblos algunos confrontados entre sí y por supuesto que el territorio atravesó por un difícil momento acompañado por cierto de epidemias terribles que diezmaron a la población del continente americano en cuarto lugar refrendar los valores anhelos y principios que han motivado la lucha de los pueblos y también la lucha de las mexicanas y los mexicanos que nos dan sentido hoy es el día del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón siervo de la nación y de alguna manera quien trazó el gran programa para la construcción de este país republicano tenemos que afirmar los valores de libertad justicia paz democracia hermandad en su sentido amplio que implica sororidad fraternidad y solidaridad y pluralismo por supuesto y finalmente la capacidad que debemos tener de mirar hacia un porvenir de esperanza y unidad por supuesto México ha salido siempre con fuerza y determinación de las situaciones más adversas y en esta transformación que estamos viviendo seguramente encontraremos un destino mejor gracias presidente con su permiso presidente muy buenos días a todo el gabinete buenos días a todos y a todas la ciudad de México se une en el 2021 a este gran año de la grandeza de la independencia de México con sus propias conmemoraciones voy a leer un texto y después quisiéramos pasar un video la gran ciudad de México diversa pluricultural capital de todas y todos los mexicanos tiene grandes conmemoraciones en el 2021 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlan 500 años de la resistencia para terminar con su conquista y 200 años de la entrada del ejército trigarante para consumar la independencia de México para un país independiente y soberano la grandeza de México y la belleza y la grandeza de su capital rescate de la memoria histórica del conocer de dónde venimos para orgullosamente tener claro hacia dónde vamos más de siete siglos de grandeza se yerguen sobre esta antigua cuenca hídrica llamada por los antiguos náhuatl el semanáhuac ese anillo de agua que envolvía en sus aguas turquesas aquellas culturas milenarias como cuicuilco copilco antecedentes de la flor más bella de esa chinampa a la que los mexicas llamaron la huay México-Tenochtitlan México-Tenochtitlan binomio mítico que remite al ombligo de la luna dualidad femenina y a la tierra de Tenocht numen viril vinculado con el sol fundadas con cuatro años de diferencia a fin de cumplimentar las leyes cósmicas que regían el universo náhuatl México es centro de la luna un espacio que vincula en esta tierra michuca el lugar del parto de la señora Quetzalmoyahuatzin que dio a luz a Cozalán en 1321 siendo este el primer culua mexica de una generación libre del yugo de los culuas dominadores de los mexicas este acontecimiento dinástico da origen a Temazcatitlan lugar de Temazcales ubicado a escasos metros de ese recinto precisamente en la plaza talavera en donde un vestigio de esos baños de sanación da cuenta de la importancia de esa raza cósmica que anhela encontrarse con su contraparte masculina la anhelada fundación solar ocurrirá en 1325 en el espacio que hoy conocemos como Plaza de la Aguilita espacio sagrado que los antiguos veneraron como el sitio en donde el águila dio la búsqueda dio la buscada señal de que ahí era el lugar de la fundación solar ahí terminó el peregrinar del pueblo del sol ahí comenzó una nueva era cósmica que permitió generar un impresionante altepel un cerro sobre el agua que como afirman los cronistas castellanos nadie había contemplado tal portento de ciudad México Tenochtitlan la seductora ciudad impensada por los españoles conquistada un 13 de agosto de 1521 tras un asedio que mostró el temple y la fortaleza de las mujeres y los hombres de niños y ancianos que defendieron su ciudad hasta la captura de su joven güey tlatoani cuauhtémoc México Tenochtitlan nuestra casa lugar de encuentros de libertades y de derechos se apresta a celebrar sus más de siete siglos de grandeza como un ejercicio pleno del derecho a la memoria que nos forja y nos da rostro que nos distingue y representa a todo el pueblo de México en 2021 tres fechas nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos gobierno de México Ciudad de México más de siete siglos de grandeza en 2021 conmemoramos los grandes acontecimientos que marcaron la historia y la identidad de esta la ciudad de todas y todos los mexicanos nuestra capital la grandiosa ciudad de México 700 años de su fundación lunar 500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia nacional aquí en Michuca el lugar del parto hace 700 años en 1321 Quetzalmoyoguat cindió a luz a Consalan el primer Culhuamexica de una generación libre del yugo de Culhuacán ella representaba la tradición de las artes los saberes más prestigiosos y la legitimidad política indispensable para el surgimiento de una nueva nación dicen las fuentes que inmediatamente después de arribar al islote construyeron temazcales imagen de la paz del útero y de la purificación para el nacimiento para cumplir con la triada ritual útero materno temazcal ojos lunares sin la cual no habría podido manifestarse Huitzilopochtli bajo la forma del águila sobre el nopal insignia de los mexicanos y segundo momento fundacional esta gran ciudad lacustre flor de chinampas fue la que conocieron los europeos y la que en 1521 hace 500 años defendieron mujeres hombres y niños en Tenochtitlan y Tlatelolco hasta su último aliento hasta la captura de Cuauhtémoc y el inicio de una nueva etapa marcada por un complejo proceso de integración y resistencia 300 años más tarde mujeres y hombres de la Ciudad de México celebraron con júbilo haber consumado la independencia nacional como el nacimiento de la nueva nación mexicana la primera de las cuatro grandes transformaciones de nuestra historia Ciudad de México más de siete siglos de grandeza Gobierno de México Bueno, pues este es el bosquejo general de los actos que se van a llevar a cabo el año próximo vamos a estar presentando más información se quiere que sea desde luego una conmemoración nacional van a haber actividades en todas las entidades federativas como aquí se ha dicho vamos a invitar a pueblos y gobiernos del mundo a que nos acompañen vamos a recordar nuestra historia llena de grandeza desde la época prehispánica prehispánica vamos a reivindicar a las comunidades a los pueblos originarios va a haber un día dedicado al perdón por los abusos por las atrocidades que se cometieron con la invasión colonial y también a partir del México independiente vamos a estar en la región maya y vamos a estar también con los pueblos yaquis precisamente de las culturas más ofendidas humilladas en la historia de nuestro país y vamos también a exponer la grandeza de México en lo artístico en lo cultural van a haber exposiciones de códices de piezas arqueológicas de pintura mucha música los desfiles tanto el del 16 como el del 27 de septiembre ya se habló con representación de ejércitos de otros países hermanos porque México tiene una relación fraterna con todos los países del mundo no tenemos diferencias con ningún país al contrario es México un país considerado como un hermano de las otras naciones un hermano en el concierto de las naciones entonces estamos trabajando de manera conjunta todos para este año que se ha denominado el año de la independencia y de la grandeza de México el 2021 porque coincide la fundación de México Tenochtitlan coincide por los 500 años de dominación de imposición lo que significó la conquista y 200 años de independencia el año próximo 2021 entonces van a ver estas conmemoraciones eso es lo que queríamos informarles y vamos a estar hablando más de estos eventos para que en todo el país se conozca lo que se va a llevar a cabo no va a quedar un estado una ciudad sin tener un acto quisiéramos que fuese la conmemoración de los actos centrales en todo el país pero llevaría mucho tiempo entonces se hizo una selección que empieza con el fusilamiento de un gran luchador social independentista de origen afromexicano Vicente guerrero quien sostuvo de que la patria era primero ahí comenzamos y se termina con el natalicio de el siervo de la nación de José María Morelos y Pavón el de los sentimientos de la nación el que quería que se moderara la indigencia y la opulencia el que quería que se aumentara el salario del peón el que quería que se educara al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado el que quería que existieran tribunales que protegieran al débil de los abusos que cometía el fuerte vamos a terminar con Morelos en su nacimiento en Morelia Michoacán entonces van a haber muchas otras actividades porque este año del 21 coincide con la fundación por ejemplo de la Secretaría de Educación Pública y con muchos actos más que se van a llevar a cabo entonces abrimos si les parece sobre el tema sobre el tema buenos días presidente del gobierno de México buenos días a los servidores públicos buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan presidente del gobierno de México a un año de la conmemoración de la caída de Tenochtitlan capital de la sociedad azteca y de una conquista que se hizo a espada y con la cruz en el 2019 el gobierno de España rechaza con toda firmeza que el rey Felipe VI ofrezca disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista mi pregunta es presidente usted está conforme con esta respuesta mire ya se hizo este planteamiento ya conocen ustedes es el resultado no descartamos de que haya de parte del gobierno español de la monarquía un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa un perdón pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante pensar en la reconciliación pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al papa francisco ya la iglesia católica ha reivindicado a los pueblos originarios lo hizo en Bolivia estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México y consideramos que el año próximo puede ser el momento el tiempo oportuno no queremos el debate acerca si se excomulgó o no al jura Hidalgo es un hecho de que fue juzgado y es para nosotros el padre de nuestra patria sería un gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos pero si esto no sucediera no tendríamos nosotros motivo para la confrontación el cuestionamiento de todas formas nosotros vamos a ofrecer disculpas el Estado mexicano porque las comunidades originarias no sólo padecieron de la conquista ya en el México independiente también hubo acciones represivas de exterminio actos de injusticia para despojarlos de sus tierras de sus aguas esto fue lo que padecieron los mayas lo que padecieron los yaquis enfrentaron guerras así se les conocía a las expediciones que se mandaban a la península de Yucatán y a Sonora para exterminar a mayas y a yaquis todos los militares más nefastos y represores que luego se hicieron famosos por traicionar a Madero estuvieron en estos actos represivos se fueron entrenando en Quintana Roo que este se llegó a convertir en la Siberia de México y lo mismo en Sonora con los yaquis huerta y el mismo Bernardo Reyes y otros estuvieron en las misiones para someter a los pueblos con el único propósito de quitarles sus tierras y cada vez que había un desfile militar una parada militar había condecoraciones a estos militares por esas acciones llevadas a cabo también nosotros tenemos que pedir perdón al pueblo de China por las matanzas también de chinos en la época revolucionaria entonces tenemos que ponernos al día decir nunca más reprimir nunca más el clasismo el racismo la discriminación nunca más el despojo en México para eso es la conmemoración del año próximo esa es la esencia de la conmemoración del año próximo y también exponer al mundo lo que ya todos los mexicanos sabemos la fortaleza la grandeza artística cultural del país hacer ya un lado para siempre de que cuando llegan los colonizadores encuentran un pueblo atrasado bárbaro salvaje todo eso que en todo proceso colonial se utiliza para justificar el despojo y las atrocidades es muy lamentable que todavía cuando se habla de la historia de México y de esta etapa en algunos países en los libros de texto se menciona de que nos civilizaron que vinieron a civilizarnos y esa es la concepción queremos de manera muy respetuosa contar la otra historia la historia de grandeza de este pueblo y lograr que sea otra la narrativa y que ya no prevalezcan esas concepciones acerca de la historia de nuestro país todo esto en marco del respeto y de las libertades no va a ser nada obligado todo tiene que ser voluntario y yo estoy seguro que muchos pueblos y muchos gobiernos del mundo van a participar con nosotros presidente ofrezco disculpas mi nombre es carlos pozos soy reportero de lor molécula y columnista para la revista petróleo y energía hablando de conmemoraciones señor presidente 52 años se cumplen de la matanza de tlatelorco este próximo viernes 2 de octubre existe un plantón de frena aquí en el zócalo capitalino hay las manifestaciones feministas está tomada la comisión nacional de los derechos humanos la pregunta se permitirá la marcha conmemorativa a los 52 años de la matanza de tlatelolco y si habrá los cinturones de paz para permitir esta manifestación hemos estado explicando que cuando hay diálogo y previamente se concerta la entrada al zócalo y sobre todo la no agresión entre las distintas manifestaciones que hay en el zócalo de la Ciudad de México pues no tiene ningún problema el día sábado hubo una manifestación de los padres y madres de Ayotzinapa y convivieron con el plantón de frena de igual manera el domingo hubo una manifestación de electricistas el día de ayer de solicitantes de vivienda el problema es cuando no hay diálogo y puede haber confrontación y buscamos evitarla en este caso estamos en comunicación con los organizadores de la manifestación del 2 de octubre de la demostración del recuerdo de la conmemoración ellos aún no deciden si van a marchar o van a tener un evento en Tlatelolco y a partir de este diálogo vamos a ir informando gracias y finalmente presidente pues estamos a unas horas de que se vence el plazo usted en este espacio exhortó a que la Suprema Corte de Justicia tome en cuenta el sentimiento del pueblo la solicitud de consulta popular enviada por usted y por dos millones de ciudadanos tiene fecha para mañana primero de octubre el ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar nominado por el expresidente Felipe Calderón pues dice que la encuesta o la solicitud que usted tiene es un concierto de inconstitucionalidades en caso presidente de que pues esta revisión que hagan den por concluido que la consulta popular no procede para enjuiciar a los cinco presidentes la pregunta es esto podría ser el factor la chispa que suelte al tigre y que el pueblo pierda la confianza en la justicia y se dé una crisis de credibilidad acelerada a nuestras instituciones que imparten justicia bueno vamos a esperar mañana es un día importante sin duda la decisión que va a tomar la corte es una decisión prascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa eso es lo que está en cuestión si realmente queremos que haya democracia participativa si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno que es la esencia de la democracia lo que establece el artículo 39 de nuestra constitución es muy sencillo de explicar se quiere que el pueblo solo vote cada tres cada seis años para tener representantes o se quiere que además de que el pueblo elija a sus representantes cada tres cada seis años pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes de todo aquello que tiene que ver con el interés general esto va más allá de el margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal lo aclaro porque está en la constitución en el artículo 35 derecho el pueblo a ser consultado entonces ahí se establecen las condiciones argumentar o esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental porque no hay violación de derechos humanos no existe ninguna violación de derechos humanos en la solicitud que presentamos en la pregunta que se está solicitando se apruebe se establece con mucha claridad que en el caso de que el pueblo de México decida que sean juzgados los expresidentes se actúe de conformidad con los procedimientos legales que se aplique lo que se conoce como el debido proceso esto es que los acusados tengan el derecho a la defensa y que no se les violen sus garantías así de claro si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta pues tendríamos que plantearnos dos cosas una para que está ese artículo en la Constitución es una simulación es letra muerta y olvidarnos de eso no si diríamos eso desde luego pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México porque fue mi compromiso se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos el plebiscito el referéndum la revocación del mandato todo lo que tiene que ver con la democracia participativa y de inmediato estaría enviando una reforma una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad fue muy vergonzoso lo que sucedió en el gobierno anterior cuando como ha quedado de manifiesto luego de entrega de sobornos se aprobó la llamada reforma energética y en ese entonces se solicitó una consulta para preguntarle al pueblo si quería que se privatizara la industria petrolera y la industria eléctrica nacional y se reunieron todas las firmas y al final dijeron los ministros que no procedía porque se afectaban las finanzas públicas por cuestiones de ingresos cuando lo que sucedió fue exactamente lo contrario se aprobó la reforma y se afectaron las finanzas públicas y se arruinó la industria petrolera y la industria eléctrica entonces vamos a seguir con lo mismo yo me deslindo y que cada poder asuma toma su responsabilidad y en este caso va a ser el poder judicial que tiene que decidir entonces es muy interesante lo de mañana porque no significa de que si mañana se aprueba la consulta ya con juicios sumarios se va a castigar a los presidentes si se les encuentra culpables son procesos va a intervenir la fiscalía intervienen los jueces queremos que se aplique un auténtico estado de derecho pero que ya no haya impunidad que se castigue por igual a todos que no haya privilegios esto es lo que va a ayudar a purificar la vida pública de México pero en fin esperemos mañana el resultado nada compañera mujer buenos días presidente Shaila Rosagel corresponsal del grupo Gili el imparcial de Sonora la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana presidente pues preguntarle su impresión si vio usted ayer el debate entre los candidatos de Estados Unidos qué le pareció el debate el presidente Donald Trump destacó que el cierre de sus fronteras para detener el avance de COVID y de las muertes si México en alguna ocasión consideró el cerrar las fronteras o nunca fue una consideración esa sería la primera pregunta no voy a contestar no me quiero meter en eso es un debate de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos y no quiero que se vaya a malinterpretar cualquier comentario nosotros vamos a ser respetuosos de la vida interna política en Estados Unidos con apego a nuestra constitución a la política de principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos entonces no opino nada sobre eso ayer también comenzó la temporada del playoff de grandes ligas y no pude verlo tampoco sí lo recomiendo ayer los que le van al Yankee están muy contentos porque ganaron pero todavía está empezando gracias presidente la segunda pregunta el embajador de Estados Unidos Randú dijo que espera que México cumpla con el tratado de enviar agua a Estados Unidos que cumpla con su parte ¿cuál es el plan B o qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno mexicano para poder cumplir con esta parte si no se de Chihuahua con su parte del agua? Estamos evaluando diario hoy estuvo la directora de Conagua nos informó sobre el avance que se lleva los días que nos faltan no descartamos el que podamos cumplir y yo creo que para el lunes vamos ya a informar sobre la situación que prevalece con miras a el cumplimiento del convenio nosotros tenemos que buscar por todos los medios cumplir con este convenio llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos no queremos incumplir y que haya motivos para confrontación Presidente una tercera pregunta el secretario de Hacienda se reunió hace unos días con gobernadores para hablar sobre el paquete económico de 2021 algunos estados propusieron algunas medidas en el caso de Sonora llevaron una propuesta de obras para municipios qué información tiene al respecto si le comentaron algo sobre esto y qué opina sobre la petición de los gobernadores de canalizar a los estados una especie de compensación económica o apoyos extraordinarios para cubrir gastos por COVID-19 esa sería la tercera pregunta y aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard una pregunta que ya tengo tres veces haciendo sobre el motivo por el que México solicitó que se ampliara lo de los cruces fronterizos solamente esenciales en la frontera norte y por qué se cumple más de la parte de Estados Unidos y para los cruces esenciales que en México si tiene algún informe o alguna respuesta gracias bueno yo voy a estar en Sonora el sábado y el domingo y el sábado vamos a estar en Bavispe bueno voy a estar desde el viernes por la tarde noche en Agua Prieta Sonora luego vamos a estar en Bavispe el sábado y el domingo en Hermosillo y vamos a entregar obras y a iniciar obras y a entregar recursos a los gobiernos locales de manera especial vamos a entregar ya los fondos para la repavimentación de Hermosillo y el compromiso que tenemos también con Obregón vamos a tener un acto con ese propósito y vamos a seguir ayudando a Sonora como a Chihuahua y a todos los estados no vamos a dejar de apoyar y de invertir en los estados los apoyos adicionales pues esos van a depender del presupuesto no vamos lo he dicho a limitar nada a los gobiernos estatales municipales todo lo que les corresponde por ley que les está entregando incluso recuerdo aquí que se les entregó un fondo de contingencia por la crisis de alrededor de 60 mil millones de pesos a los estados y municipios para estabilizar sus presupuestos fue un compromiso que se hizo estaba ese fondo y se está distribuyendo para que ellos puedan tener recursos adicionales vamos a pedirle a Marcelo que nos informe sobre en efecto ya has preguntado tú en otras ocasiones sobre esto es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde a eso obedece no hay otra razón y esperamos que muy pronto se pueda regularizar como usted sabe de todos los estados en la frontera la Secretaría de Salud determinó que estén en amarillo todo salvo uno que es Nuevo León entonces tenemos que esperar a que el semáforo se mueva porque eso es lo que convenimos con Estados Unidos o sea no podríamos levantar esas medidas cuando nuestro propio mapa dice que tiene que haber ciertas restricciones y respecto a la implementación se le pidió al Instituto Nacional de Migración que en coordinación con cada autoridad local se establecieran los filtros respectivos hay muy diferentes circunstancias hay lugares donde se tienen filtros muy estrictos y otros menos estrictos lo que está tratando de ser migración en el instituto es homologar porque participan las autoridades locales porque muy importante por razón obvia pero además por razones sanitarias ese es el esquema hasta el día de hoy hombre y luego mujer gracias buenos días presidente buenos días a la mitad del gabinete o parte del gabinete y a los invitados mi nombre es Héctor Tlatempa de puntos suspensivos comunicación puntos suspensivos radio con respecto a las conmemoraciones a las fiestas que andan hablando pues nada más reiterar ya le había yo comentado hace 15 días más o menos presidente que tenemos al maestro José Luis Basulto el cual escribió un libro que habla de un héroe un héroe del que poco se ha mencionado o se sabe trae también una réplica de un un retrato de este de este personaje que es un héroe que se llama Antonio Pérez de Hierro él acaba de escribir un libro que lo hizo en España trajo unos obsequios aquí para usted y su esposa ya se hizo todo el trámite la señorita Leticia Ramírez nos ha apoyado muy bien en eso nos ha atendido muy bien y él ahorita que está siguiendo en este momento la mañanera pues pide nuevamente reitera le pudieran dar la oportunidad para que pueda hablar de su libro para que puedan también pues hacerle justicia y dejar de que México deje de ver o deje de llamar que fuimos conquistados que eso es un error tiene los argumentos y los estudios para poder demostrarlo entonces pide que si de favor usted pudiera recibirlo apoyarlo para poder exponer este tema ampliamente bueno este con respecto también digo bueno sería bueno también hablar ahorita también de estas fiestas sería bueno hacerle también justicia a Vicente Guerrero realmente de Tizcla Guerrero de donde son los estudiantes de Ayotzinapa y que creo que bueno pues gracias a él él continuó el trabajo de Morelos precisamente entonces yo creo que sí sería bueno pues considerarlo y que se pudiera también hablar más acerca de todo el trabajo que ha hecho Vicente Guerrero muy bien presidente dos temas nada más rapidísimo el primero que consideramos que es muy muy importante que ya llevamos hace unos días viendo por esta situación tiene que ver con la regidora del Ayuntamiento de Cihuatlán Jalisco María Guadalupe Becerra Barragán ya tiene aproximadamente 20 días que familiares y amigos denunciaron que la regidora de la fracción de Morena en el municipio de Cihuatlán María Guadalupe Becerra se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 10 de septiembre hace dos años Becerra Barragán tuvo que huir de Jalisco junto con su familia debido a las amenazas que recibió por parte del crimen organizado después de que el 29 de octubre de 2018 denunció durante una sesión de Cabildo compras a sobreprecio y sin licitación el pasado mes de enero de este año la regidora declaró que en noviembre del 2018 gente armada acudió a su casa para amenazarla por parte del alcalde Fernando Martínez Guerrero y de su secretario general Fernando Medina Flores en esa ocasión le advirtieron que tenía 24 horas para dejar su cargo y salir del municipio y en caso de negarse la matarían a ella y a toda su familia indicó que Medina Flores es Raúl Flores en realidad acusado por el gobierno de Estados Unidos en agosto de 2017 de llevar dinero a través de figuras públicas como el cantante Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez la afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado la FGE y sostuvo que reconoció a dos de las tres personas que acudieron a su domicilio al principio la FGE se negó a recibirle la querella y cuando finalmente fue aceptada el abogado de la quejosa fue levantado además este mismo tribunal resolvió que el gobernador Enrique Alfaro su secretario de gobierno Enrique Ibarra y el fiscal Gerardo Solís así como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación deberían otorgar medidas de protección a Guadalupe Becerra y a su familia y realizar actos jurídicos para que se reincorporara a su cargo eso nunca pasó el día de hoy la regidora se encuentra desaparecida la última vez que se tuvo contacto con ella como ya lo mencioné fue el pasado 10 de septiembre sin que hasta el momento se sepa de su paradero en un video que realizó en enero de este año termina con las siguientes palabras que quiero comentar ahorita dice falta mucho trabajo aquí en el estado no han querido ver el tema con la gravedad que es todavía aquí en Jalisco eso ni se escucha porque a lo mejor es parte del mismo equipo del gobernador y yo lo entiendo políticamente pero tenemos que salir de este esquema de corrupción y de impunidad sino entonces de qué sirve la batalla que damos nosotros de qué sirve que mueran mujeres que mueran familias de qué si las batallas que damos no se dan a conocer señor presidente es importante que se aclare la condición de la regidora María Guadalupe Becerra Barragán y hay antecedentes de amenazas en su contra por su labor social y su postura crítica me gustaría comentar algo al respecto presidente y si me permite una segunda pregunta sobre esto vamos a pedirle a Alejandro Encinas subsecretario de Gobernación que atienda este asunto con urgencia si te parece nada más con Jesús le das todos los datos aunque ya lo expusiste pero de todas maneras y Alejandro Encinas lo va a atender hoy mismo muchas gracias y una segunda pregunta y aprovechando también que está aquí el secretario del Servicio Exterior tenemos entendido que en 2019 usted mantuvo una reunión con embajadores y cónsules de México y que en esa reunión se afirmó ya no haber más nombramientos de políticos como titulares de las embajadas y de los consulados mexicanos tal y como se hacía en gobiernos pasados al parecer en lo que va de su administración se han otorgado 33 nombramientos como embajadores cónsules y jefes de misiones en organismos internacionales el tema toma mayor relevancia con el nombramiento que se pretendía otorgar a Lucelena Baños como embajadora ante la OEA y que al final fue improcedente por no cumplir con la antigüedad mínima requerida al parecer creo que nada más tuvo cinco días con el nombramiento en relación en relación a esa reunión de 2019 nos pudiera decir si hasta el momento sigue vigente ese acuerdo a ver gracias sí con mucho gusto en primer lugar yo le diría que no fue eso lo que dije lo que dije es que quienes estén en el servicio exterior tengan un mérito de hecho ha habido grandes figuras de México y el ser político no es denigrante lo que es denigrante es lo que son los hechos de las personas o que se actúe promoviendo personas que no tienen mérito que no tienen carrera que no tienen conocimientos que no pueden representar a México adecuadamente entonces es primer lugar segundo Lucelena Baños es una destacadísima embajadora de México ha estado en el servicio exterior más de casi cuatro décadas y del total déjeme decirle nada más una cosa para ser breve cuál es la intención de su propuesta porque no es que se haya suspendido simplemente no se le ha notificado para entrar en vigor porque no se terminó el trámite es un término es un tema de tiempo porque le dice que tiene que ser 10 años de embajador pero ya llevan en el servicio exterior casi cuatro décadas pues por eso se le nombró embajadora en la Organización de los Estados Americanos pero cuál es el fondo del tema y ahí concluyo la intención esa propuesta coincidió con la propuesta de designación de Carmen Moreno Toscano actual embajadora de Nicaragua ¿por qué? porque hay muy pocas mujeres hay una gran inequidad si usted revisa quiénes son los embajadores de méritos o los eminentes se va a dar cuenta que hay cuántas mujeres con estos nombramientos tres entonces primero es una persona del servicio exterior dos en el servicio exterior hay un método que es desventajoso para las mujeres de manera muy obvia ahí están los números de 23 ¿dónde está la equidad de género? y no es porque no haya mujeres destacadas en el servicio exterior Luz Helena es una de ellas y se ha ganado su lugar y su mérito no porque sea amiga mía o del señor presidente que espero que cuando yo termine mi encargo si me haya ganado yo su amistad y de muchas personas en el servicio exterior sino por su consistente defensa de los intereses de México y su brillante papel en la organización de los estados americanos ahora si usted puede revisar por ejemplo cuando fue lo que ocurrió en Bolivia o el papel del secretario general de la OEA en varios casos no sólo de Bolivia ¿quién ha sido la principal vocera de lo que pensamos en América Latina? Luz Helena Maños se propuso pero efectivamente ella misma nos hizo notar que se requieren 10 años ¿por qué se requieren 10 años? pues así está la ley pero esas normas son las que han llevado a que solamente hay a tres mujeres entre 20 y es lo que queremos cambiar y lo vamos a cambiar pero muchas veces Hola a todas y a todos soy Nuria Fernández de La Caracola y son dos preguntas una tiene que ver con la presentación que acaban de hacer y es que esta práctica de pedir perdón que por cierto llevó usted a cabo frente a los familiares de Ayotzinapa hace muy poquitos días es una práctica muy importante porque pone a los sujetos que están en cuestión en este caso pueblos indígenas y conquistadores en el justo término la conquista entonces no es un acto civilizatorio sino es un acto que también fue un acto de opresión y humillación el hecho de pedir perdón pone así las cosas entonces mi pregunta sería ahora que se hagan los actos para pedir perdón con mayas y con yaquis se está considerando invitar delegaciones de otros pueblos indígenas del continente porque esta práctica puede generalizarse a otros lugares y puede hacer que los pueblos tengan un lugar más merecedor y de más reconocimiento social entonces esa es la primera pregunta sí te van a invitar a pueblos a representantes de las distintas culturas que son los fundadores de América en el caso por ejemplo de grupos étnicos culturales de Estados Unidos en el caso particular de los yaquis hay pueblos yaquis en Estados Unidos y hay una relación estrecha y así entre otras culturas ahí no hay fronteras por eso van a ser invitados y también de otros países se va a procurar que haya representaciones de los pueblos originarios de todos los países de nuestra América del continente americano y también de otros continentes pero sí ese es el propósito y tiene que tomarse en cuenta que el perdón ayuda a la reconciliación cuando nosotros hicimos este planteamiento se malinterpretó y algunos dijeron eso ya está olvidado eso pasó hace mucho tiempo bueno recientemente no en nuestro país en Estados Unidos derrumbaron echaron abajo estatuas de colonizadores y no se trata de estar de acuerdo en desacuerdo de ese proceder si se trata de buscar cerrar heridas son asuntos que vienen de lejos entonces ¿por qué? darle la espalda ¿por qué no enfrentarlos y ofrecer disculpas y reencontrarnos y reconciliarnos tengo muy presente cómo reaccionaron algunos a nuestro planteamiento y alguna consideración o lo que esgrimían tenía que ver con eso ya eso está olvidado ya pasó hace mucho tiempo ya nadie se acuerda de eso vamos a ver hacia adelante sí desde luego queremos ver hacia adelante pero saber de dónde venimos qué sucedió y si tenemos asuntos pendientes resolverlos y hermanarnos porque aún cuando ha pasado mucho tiempo sigue estando vigente el tema y no es taparlo ocultarlo es es ponerlo ventilarlo y resolverlo en armonía en paz pero está muy bien lo que planteas muy importante si la segunda pregunta es sobre la consulta en estos días hemos visto todo tipo de expresiones callejeras el performance del plantón de frena que llega el viento y se lleva un montón de tiendas vacías o el hecho de usar una demanda justa como el derecho de nosotras sobre nuestro cuerpo sobre nuestro derecho a decidir el derecho al aborto y usarlo por grupos que pretenden armar provocaciones en la ciudad y queda abierta la pregunta de no será el momento de hacer una convocatoria social más amplia en torno a la consulta porque es sorprendente los dos millones de firmas que se consiguieron en diez días entonces es obvio que la gente quiere participar y que a lo mejor los partidos y todo el mecanismo de partidario no es el canal exactamente que la gente busca precisamente por eso existe la democracia directa y la democracia participativa entonces no sería conveniente convocar a que se organizen comités de promoción y apoyo a la consulta en todo el país esto implica además respetar la sana distancia porque serían comités de barrio de colonia de comunidad y que la gente tenga un mecanismo de organización de participación previo a la consulta en que pueda comenzar a convocar a sus vecinos vecinas para participar entonces esa es como la pregunta de si ese momento habrá llegado si el asunto es que ya estamos ahora sí que en víspera de la decisión aunque yo espero que los ministros tomen en cuenta el sentimiento de los ciudadanos de la gente que pregunten para no equivocarnos lo mejor es preguntar que recojan de este día hoy el sentimiento de la gente si no se puede hacer con el rigor metodológico de una encuesta pues que lo hagan con algunas entrevistas con gente de la calle que tomen en cuenta también lo que tú mencionaste cómo es que en 15 días ciudadanos reúnen dos millones de firmas ¿cómo le hacen? para este tema que está indicando este hecho si se tiene sensibilidad de que la gente quiere ser tomada en cuenta independientemente del tipo de consulta de lo que se trate la gente quiere participar entonces es algo yo diría inédito el que en 15 días reúnan más de dos millones de firmas sin dinero sin patrocinadores sin medios de comunicación haciendo la promoción sino se corrió la voz y por las redes y todo mundo ayudando sin la participación de partidos sin la participación del gobierno no entonces si estamos ante un hecho relevante muy importante entonces ya no se podría hacer hacer una movilización porque no lo permite no lo permite no lo permite no prohíbe nada la jefa de gobierno pero no lo permite por la sana distancia y además ya no hay tiempo pero yo que conozco pues la opinión de mucha gente si se convocara sería una cosa de mucha participación de muchísima participación porque la gente sí quiere ser tomada en cuenta sí quiere participar no quiere ser ciudadana ciudadano imaginario quiere participar entonces vamos a esperar mañana que es un día importante bueno hablando de mañana nos vemos nos vemos mañana tenemos el compromiso de que un día de esta semana y va a ser mañana no va a haber exposiciones puras preguntas y respuestas ¿les parece? bueno nos vemos gracias todos saben lo que son estos indios con su lenguaje incomprensible inexpresivos cladinos sin la menor muestra de expansión de franqueza